Hablemos de cómo es ser una buena pareja. Lo principal en una pareja es la comunicación. Hay que aprender a comunicarse correctamente. Hay que tener también tacto para decir las cosas. A lo mejor sí es bueno decir, esto me está lastimando, esto me está doliendo, pero hay que saberlo comunicar de la forma correcta para que la otra persona no lo sienta como ataque. O también pasa que la otra persona no sabe decir lo que... A lo mejor si no eres mucho de expresar lo que sientes y piensas, tienes que ver la forma de hacerlo porque es muy importante. Tienes que tratar de comunicarte aunque te cueste. Tienes que trabajar con tu pareja, son un equipo. Vamos a trabajar juntos por, no sé, tener más ingresos. Vamos a trabajar juntos por, no sé, si la meta es tener una familia. Vamos a planear y tener todo preparado y listo para ese momento, ¿sabes? Tienes que hablar de dinero también, o sea, cómo van a sustentar todo eso que tienen planeado por hacer. Porque aunque digan que no, que el amor puede más, bla, 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 no. El dinero también es importante y aunque sea incómodo, se tiene que hablar. Algo que también considero importante es nunca perder los detalles y siempre festejar cada que cumplen años juntos o así. También festejarse los logros, felicitar a tu pareja, motivarla, apoyarla. Estar presente y creer en tu pareja que va a lograr los objetivos que tiene en mente. Otra cosa importante es tiempo de calidad. Yo vi un video, ahí menciona que es buena terapia en pareja ir en el carro juntos manejando por horas y nada de música, o sea, hablar, hablar y hablar y hablar y hablar para que así se conozcan más, se entiendan más. Siempre es un estira y afloja. Si tu intención es tener una relación que dure mucho tiempo, toda la vida, o sea, tú tienes que ceder en unas cosas, esa otra persona en otras cosas y no siempre tienen que ser todo al modo de una sola persona, que sea que domine. Los dos tienen que aflojar en algunos puntos, obviamente marcar bien sus límites, pero sin ser invasivos con la otra persona y respetar a esa persona. No hay que olvidar que pues seguimos siendo seres individuales, entonces no puedes controlar todo lo de la otra persona. Tienes que amar su esencia, su libertad, pero sin querer cambiar algo. Que tengan objetivos claros y en común. Que los objetivos de vida de cada uno sean compatibles, porque pues si no nada más están perdiendo el tiempo. O sea, si uno se quiere casar y el otro no, si uno quiere tener hijos y el otro no, todo eso se tiene que hablar y llegar a acuerdos. Saber desde el principio si van para el mismo lado. Ahora también si una persona quiere hijos y el otro no, o el otro no está seguro de que los quiere, pues también el que quiere tiene que evaluar si está dispuesto a seguir con esa persona aún no teniendo hijos, ¿no? O sea, ahora sí que es como que, bueno, amo a esa persona, entonces puedo arriesgar esta parte que a lo mejor no es tan relevante por estar con esta persona, ¿no? Ahí es cuestión de hablar y ponerse de acuerdo, porque sí hay que ser muy claros con lo que la otra persona quiere, con lo que uno mismo busca. Y otro punto importante es que tengan como similares puntos de vista con respecto a la vida o creencias. Incluso a lo mejor no pueden creer en lo mismo, pero pueden entenderse, ¿no? Y respetar cada uno las creencias del otro. Es para tener una convivencia sana con tu pareja, que no estén chocando en muchas cosas. Así que bueno, en resumen, los sentimientos y pensamientos de cada uno son importantes y tienen que ser escuchados y comprendidos. Tiempo de calidad y charlas nutritivas. Respetar cada quien, a lo mejor sus tiempos, sus actividades, sus hobbies, sus creencias. Proyectos en común y mismos objetivos. Tenerse prioridad ambos. El uno para el otro es muy importante y hacérselo saber continuamente. Y pues ya creo que son las cosas que yo considero importantes para tener una relación de pareja bien y sana.